Publicidad de Raúl, Amozoc Puebla Rubí y las mujeres asesinas Escucha la cigarra, esa noche para la corta Ese humo es morra sin amor, allá suya, para Roger Ese famoso mongol, para los chicos Gasper Para Vendorados, allá en Agoyitá Para mi chavo Charly, lo que le gusta Masterboy Oye, eres de Samo Chacito, Amor, Amor Esta noche hemos llegado a Cesar, princesitas de Miss Niños de Sabor, Angelita Zagatón Niños de los primos nueve, esta noche va a ser boy Niños de Breyer, apoyando al más perro va a ser boy Esta noche es Miss Joaquita, a la mocha y la puta Todas mis chicas verás, chicas verás En marcha, con los sin amor, en licencia. Hoy en marcha, hoy, nunca nos cansaremos, nosotros siempre te seguiremos. Niños desconocidos, como su bici, tricheno de alto con rondo, hecha de esa impuesta, Parachillo, esta noche Parachello, Castillo Barrios Siempre contigo Escucho 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 Para el Bobby Escucho 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 Vamos a verloz, veloz, veloz, veloz Oye, qué sabor, escucha Siempre pasa el gol, carnalitas mueve, bandas unidas, en tu arquil de Chamacozani, chicas freaky, niñas pés, niñas sin razón, la boca o fú, nene cholo, me vayan a chasmin, para bailar, esta noche llané, niñas desobediense Oye, qué sabor Vamos a bailar Es el rico ché Y el amor de su vida Litos malos Enchibaritos, en abones Princesitas, enas Esa noche para borras sin amor Chamasas de la cuarenta Enes de la lupita Aña de Raza Loca Bondi, jodri, jay Anginino, Susaya Salsa, Cholula Malaventurados Emocionadores Chespino Maridoso Si 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 La Unidad Si Publicidad de Raúl, Amozoc Puebla Enes de la la